Hola chicos, vamos a continuar hablando acerca del coronavirus. Ya vimos las causas, ya vimos los síntomas, ya vimos qué tenemos que hacer para evitar que el coronavirus entre a nuestro cuerpo. Ya estamos por terminar este tema, pero falta algo muy importante. La alimentación que ustedes deben de tener para que este coronavirus no entre a su cuerpo. La buena alimentación que ustedes deben de tener es comer frutas y verduras y evitar comer cosas como sabrita, galleta, dulces, helados, todas esas cosas que le hacen daño a nuestro cuerpo. Comenzamos viendo las frutas que ustedes deben de comer y que lo tienen alcanza, pídansele a mamá, pídansele a papá, que se los corte, que se los pele. Y si no les gusta alguna fruta, no pasa nada, pueden intentar probarlo. Ya que si lo prueban y no les gusta, ahora sí, pues ya te déjanlo, ya ni siquiera lo coman. Pero es muy importante que si no les gusta, que hagan un esfuerzo pequeño para que ustedes lo puedan probar. ¿Ustedes conocen cuál es esta fruta? Así es, esta fruta es una tera. Esto es muy importante que ustedes coman este tipo de fruta. ¿Ustedes conocen esta? Es una naranja. Muy bien. Esta es una manzana. Excelente. Este es un... Kiwi. Muy bien. Este es un... Mango. ¿A quién le gusta el mango? ¿Quién come el mango en casita? Guau, muy bien. También yo como el mango. Este es una sandía. Este igual se nos pueden hacer en refresco, por mamá o por papá, para que ustedes también lo puedan tomar como refresco. Es muy importante que ustedes consuman todas estas frutas que nosotros acabamos de ver, que nosotros acabamos de mostrar, porque esto evita que el coronavirus entre a su cuerpo. Porque sabían ustedes que al coronavirus no les gusta comer frutas. Él aborrece las frutas a él, no le gustan las frutas. Él llora cuando su mamá le dice que tiene que comer frutas, que tiene que comer verduras, que tiene que comer calabaza, que tiene que comer chayote, que tiene que comer plátano. A él no le gusta todo eso. Y evita ir con los niños, que comen las frutas, que comen las verduras y que se alimentan sanamente. A él le gustan los niños y las personas que comen sabritas, galletas, que toman refresco, que toman jugos muy dulces. Todas esas cosas son lo que el coronavirus busca. Por eso hay que alimentarnos bien para alejar a ese virus de nuestro cuerpo. Es importante comer las frutas y las verduras. Hay que pedirle a mamá que todos los días les dé una fruta y que les dé una verdura. Muy importante igual tomar muchísima agua. Tienen que tomar todos los días bastante agua para que su cuerpo pueda estar, este, para que ustedes puedan estar jugando sin poder cansarse. Esto es lo que hace el agua. Pero ustedes no pueden decir a quién les gusta esto. Ustedes conocen esto. Así es. Esto es una sabrita. ¿A quién les gusta la sabrita? A todos, ¿verdad? A todos les gustan las sabritas. Pero esto hay que evitarlo. Hay que ponerle una tachita porque es lo que no debemos de comer. Hay que comer este y este. No, este que se vaya. Hay que comer este. Este sí. Este sí lo pueden comer. Muy bien. Si ustedes se ponen a comer muchas sabritas durante el tiempo que están en casita, el coronavírus va a enterar y va a ir. Va a decir, ah, ya vi ese niño, está comiendo muchas sabritas. Voy a entrar por su boquita y voy a comer eso para usted. No, vamos a evitar que eso pase. Les voy a contar una pequeña historia de Juanito. Él es Juanito. A Juanito no le gustan las frutas, no le gusta la verdura, no le gusta nada. Cuando su mamá le dijo, ah, hoy vas a comer sopa de verduras. Porque tienes que alimentarte bien, porque tienes que estar fuerte, porque tienes que estar sano. Y es un alimento muy nutritivo para que tu cuerpo pueda estar bien. Así que, hoy vas a comer sopa de verduras. Y Juanito dijo, no mamá, hoy no voy a comer eso. A mí no me gusta comer eso. Entonces Juanito, cuando vio que su mamá le sirvió su plato de comida, lo tiró y le dijo mamá a Juanito, Juanito, ¿por qué tiras la comida? Y le contestó Juanito, porque a mí no le gusta mamá, yo no quiero comer esa comida, yo no quiero comer eso. Entonces Juanito no comió nada. Juanito tiró su comida. Comenzó a llorar, a llorar, a llorar que no quería comer las verduras porque no le gusta. Entonces, mamá le dijo, si tú no comes verduras, te vas a enfermar y cuando tú te enfermes, yo le voy a llamar al médico para que te venga a ver. Juanito creía que no era verdad. Él le decía, yo nunca me voy a enfermar, yo estoy sano, muy sano. Sabemos que todos nos podemos enfermar, pero Juanito fue muy terco y no comió esas verduras. Pasó unos días y Juanito se comenzó a sentir mal. A Juanito le comenzó a dar tos, comenzó a toser y se comenzó a sentir mal. Juanito, en el momento en el que Juanito se fue a la cama y ya tenía temperatura. Él se sintió mal, se acostó y le dio temperatura. Juanito no creía que no comer frutas y verduras le iba a hacer daño. Por eso es muy importante que ustedes coman las frutas y también las verduras. Pruébenlo y si les gusta lo comen, si no, no lo comen. Pero es muy importante probarlos. Acuérdense, los niños que comen frutas y verduras están sanos y el coronavirus no entra a su cuerpo porque al coronavirus no le gustan las frutas y mucho menos le gustan las verduras. Vamos a comer frutas y verduras para que ustedes estén sanos. Hoy platicamos acerca de la buena alimentación que ustedes deben de tener. Coman sanamente, tomen mucha agua, coman frutas, coman verduras. Y muy importante, pórtense bien estando en casita. Ya muy pronto volveremos a la escuelita, volveremos a jugar. Así que vamos a echarle ganas, vamos a aprender muchísimas cosas. Y espero les haya gustado. Por favor, coman frutas, coman verduras. Nos vemos y pórtense bien chicos. Gracias. Gracias.